Hola, somos Santi Fonclara y Lidia Terrejón y os presentamos esta canción que se llama Hechizo en la Alhambra. Viene, viene, viene caminando por las callejuelas de Granada, todas las niñas se van girando, pero no hacen caso a las miradas. Viene, viene, viene provocando con una sonrisa preparada, me susurra guapa vacilando, mientras me hechiza con su mirada. Hechizo en la Alhambra, llévame contigo, que me vuelvo loca imaginándote conmigo. Labio de fresa, dulce, escalofrío, que me recorre de tu aliento hasta mi origen. Hechizo en la Alhambra, llévame contigo, que me vuelvo loca imaginándote conmigo. Labio de fresa, dulce, escalofrío, que me recorre de tu aliento hasta mi origen. Yo no quiero, quiero darte un beso, me dice de nuevo susurrando Yo aparto la cara por despecho, al pensar que se estaba burlando Dicen, dicen malas lenguas, que pasé aquella noche llorando Como haber querido darle un beso, malditos labios traviesos que me siguen torturando Como haber querido darle un beso, malditos labios traviesos que me siguen torturando Y hechizo en la lanta, llévame contigo, que me vuelvo loca imaginándote conmigo Labios de fresa, dulce calofrío, que me recorre de tu aliento hasta mi opinión Hechizo en la lanta, llévame contigo, que me vuelvo loca imaginándote conmigo Labios de fresa, dulce calofrío, que me recorre de tu aliento hasta mi opinión Hechizo en la lanta, llévame contigo, que me vuelvo loca si no estás conmigo Ay, no estás conmigo Hechizo en la lanta, llévame contigo, que me vuelvo loca si no estás conmigo Ay, no estás conmigo Y hechizo en la lanta, llévame contigo, que me vuelvo loca imaginándote conmigo, que me vuelvo loca imaginándote conmigo Labios de fresa, dulce calofrío, que me recorre de tu aliento hasta mi opinión Hechizo en la lanta, llévame contigo, que me vuelvo loca imaginándote conmigo Labios de fresa, dulce calofrío, que me recorre de tu aliento hasta mi opinión Hechizo en la lanta Labios de fresa, dulce calofrío, que me recorre de tu aliento hasta mi opinión